Magdalenas croque madame. Los parisinos adoran los croque madame. Y a mí también me encantan. Pero yo quiero hacer algo diferente y prepararlos en un molde para magdalenas. El croque madame es la versión parisina de un sándwich de jamón y queso. Y aquí suele comerse a mediodía. Lo primero que hay que preparar es la salsa bechamel. Necesito mi tartera, que tengo colgada en su lugar especial. Empezaré con una cucharada de mantequilla. Una cucharada de harina. Aventa. Cogemos un batidor. A la mezcla de harina y mantequilla aquí le llaman roux. Y ese roux será lo que espese la salsa bechamel. Añadimos 200 mililitros de leche, muy despacito, para evitar que se hagan grumos. Ponemos nuez moscada y mostaza de yon. Después sazonamos y listo. Mi versión de la bechamel clásica. ¡Perfecto! Vale. Ahora haremos nuestro molde de magdalena. Utilizaremos pan de molde en rebanadas, que no es algo que se suela comer en París. Aquí tienen unas baguettes estupendas. O sea que rebanadas de pan de molde, no se lo digáis a los parisinos. Bien, recortamos la corteza. Con el rodillo alisamos el pan hasta que quede de la mitad de grosor. Me pregunto si se podría hacer dos a la vez. ¡Sí! Se pueden hacer dos a la vez. Acabo de descubrirlo. Después, para conseguir el toque crujiente del croc, untamos el pan con mantequilla para que no se ablande. Si no es crujiente, no es un croc. Bien. Ya tengo todas las rebanadas de pan. Ahora pondré el jamón. Si no queréis usar jamón, no pasa nada. Está buenísimo sin más, con la salsa cremosa, el huevo y el queso espolvoreado por encima. Bien. Lo ideal es usar huevos muy pequeños, pero estos son unos de tamaño normal que he comprado en París. Utilizaré un pequeño truco, que es abrirlos y sacar la parte de la clara. Si echamos todo el huevo, llenará el molde de la magdalena y no quedará sitio para la salsa. Bien. Ahora añadiré la salsa bechamel. Una cucharada de salsa. Vale. Necesito un rallador. ¿Queso? No se pueden hacer magdalenas croc madame sin un poquito de queso por encima. Yo utilizaré gruyere, pero vosotros podéis usar un comte curado, que es uno de los quesos favoritos de los parisinos, o el equivalente inglés, que sería un buen cheddar curado con mucho sabor. Creo que ya basta de queso. Me ha sobrado un poco. Me lo como. ¡Qué rico! Me encanta el queso. Vale. Los últimos retoques. Un poquito de mantequilla fundida en los bordes. Metemos las magdalenas en el horno a 180 grados durante 15 minutos. Si no os gustan los huevos poco hechos, las dejáis otros cinco minutos más. Huele muy bien. A ver. ¡Oh, vaya! ¡Qué buena pinta! A veces son los platos más sencillos los que nos proporcionan mayor placer. Y este despierta en mí una auténtica alegría de vivir. ¿Oís cómo cruje?